Asia. Asia. El Marqués de Lafayette era de Francia. Como Francia. El Marqués de Lafayette era francés, como un cabacho. Marqués de Lafayette era de Francia. Era francés. Marqués de Lafayette was French. Marqués de Lafayette was French. Cuando ha nacido mi hijo. When my daughter was born. When my daughter was born. Javi trabajaba como cristalero. He worked as a window installer. He worked as a window installer. Sumos. Juices. Juices. Pienso en inglés cada vez más. I think in English more and more. Ordenado. Tidy. Equivocado. Wrong. No. No.